Hola amigos, hoy quería hablarles de los fósiles del Caribe y específicamente de un grupo de roedores. Quería dedicarle este video a todos los amigos que siguen el canal desde la región del Caribe. El origen de la biota del Caribe sigue siendo debatido, pero la evidencia acumulada sugiere un rol muy importante en los eventos de dispersión en la colonización de este archipiélago. La hipótesis más importante es la colonización sobre un puente terrestre, Gaarlandia, que supuestamente conectó a las Antillas Mayores con América del Sur alrededor de 33 millones de años atrás. Esta hipótesis recibió el apoyo de estudios de linajes individuales, pero todavía requiere un mayor estudio. Un ejemplo podrían ser las arañas cazadoras. Estas arañas son un modelo muy apropiado, ya que se espera que tengan una dispersión limitada, porque habitan en el sustrato y en el follaje, aunque también se las encuentra en algunas islas volcánicas y por lo tanto debe haber ocurrido por lo menos alguna dispersión sobre el agua. Nos podemos enfocar en las especies endémicas del Caribe, que se llaman Neostasina y Olios, que se concluyó que colonizaron de forma independiente el Caribe alrededor de 36 a 28 millones de años atrás. Por lo tanto, varios linajes de arañas en las Antillas Mayores parecen haber colonizado el Caribe durante un lapso de tiempo relativamente corto, que coincide aproximadamente con el momento propuesto por Gaarlandia. La hipótesis de Garlandia fue introducida en el año 1999 y significa grandes antillas y cresta de aves. Esta se habría formado en el cenozoico medio. Los investigadores propusieron que en muchas de las antillas mayores, los vertebrados terrestres no voladores descendían de animales que habían caminado hasta el archipiélago desde América del Sur. La colonización se realizó a través de un camino casi continuo en la cresta de aves durante 1 a 2 millones de años en un intervalo cercano al límite eoceno-oligoceno. Estamos hablando de 34 millones de años atrás. Esta propuesta en su momento ocasionó grandes discusiones. Sin embargo, hay varios estudios que la apoyan. Por ejemplo, un artículo de Alonso del año 2011 sobre 10 especies de sapos del género Peltofrine en Cuba, Española y Puerto Rico, que indica que un antepasado común llegó a las islas hace unos 33 millones de años. Exactamente cuando este supuesto puente terrestre se creía que existía. Sobre la base de que los anfibios son en gran parte, aunque no exclusivamente, intolerantes al agua salada, Alonso argumentó que no podían haber llegado nadando. La geología regional nos dice que las antillas mayores experimentaron un periodo de levantamiento tectónico de 1 a 2 millones de años alrededor del límite eoceno-oligoceno. Además, este elevamiento coincidió con una caída dramática del nivel del mar debido al rápido crecimiento de la capa de hielo en la Antártida. Un segundo aspecto es que la circulación de las corrientes marinas no hubiera sido adecuada para atraer plantas y animales desde Sudamérica hasta las islas. Varios estudios se realizaron para reforzar estas hipótesis y se basan en aves no voladoras, mamíferos terrestres como perezosos, roedores y tricognatos y primates, además de algunas ranas, peces, arañas y plantas. En el año 2020, el hallazgo de tres molares que tienen 29,5 millones de años en Puerto Rico permitió a un grupo internacional de investigadores revelar importantes datos sobre los primeros roedores que habitaron el Caribe y su afinidad con sus ancestros sudamericanos. Los molares permitieron identificar este animal como perteneciente a la superfamilia de las chinchillas, que hasta ese momento había sido reconocida únicamente en América del Sur. Esto reforzó la relación entre los roedores del Puerto Rico actual con los roedores sudamericanos y con los restos del animal encontrado, el cual fue denominado Boriconemis precursor. Esta investigación sugiere que esta superfamilia de roedores sudamericanos, que se conocían yacimientos de la misma edad en la selva peruana y en los Andes, se trasladó de América del Sur a lo que ahora es Caribe. Sin embargo, también se han encontrado algunos animales de linaje norteamericano en el Caribe, un roedor geomorfo que es la misma familia de las ardillas, Caribeomis, con 29 millones de años. Esta especie se unió a dos tipos más de animales, una especie extinta similar a un rinoceronte y una extraña musaraña venenosa conocida como solenodonte. Estos son los únicos ejemplos conocidos de mamíferos terrestres del Caribe que tienen raíces norteamericanas. Antes del arribo de los primeros pobladores, ya estaban presentes distintas especies de roedores. Los estudios paleontológicos reconocen siete especies, incluidas en cinco géneros y dos familias, solamente en Cuba. La presencia de esas amis, junto con los restos de un perezoso gigante y un primate, confirman que alrededor de 20 millones de años había tierras emergidas en la región y éstas soportaron una fauna típicamente terrestre. Otros hallazgos de vertebrados en Puerto Rico y la Española, con edades semejantes o algo más antiguas, son fuertes argumentos para aceptar que roedores, perezosos, insectívoros y primates ya estaban en la región que desde esa época ocupaban las Antillas. Las jutías vivientes pueden ser considerados roedores de gran tamaño, si tomamos en cuenta el tamaño promedio de los roedores. Sin embargo, en Cuba también existieron roedores pequeños. Este es el caso de dos especies extintas del género Boromis, conocidos como ratas espinosas. Geocapromis era muy abundante, se han encontrado decenas de cráneos y miles de mandíbulas. Huesos poscraniales como el fémur, la tibia, el húmero y otros también son conocidos. Esta especie fue muy abundante en Cuba y hay localidades donde el 90% o más de los restos de roedores hallados corresponden a Geocapromis. Se puede afirmar que fue una jutía muy utilizada por los aborígenes. Macrocapromis tenía mandíbulas y dientes muy robustos, sin embargo si ustedes quieren conocer un animal bien grande, los invitó a Anguila y San Martín, donde la jutía gigante de dientes romos, Ambly Risa, pesaba entre 50 y 200 kilogramos. Fue descubierta por Edward Drinker Coop en 1868 en una muestra de sedimentos de fosfato extraídos en una cueva en Anguila. Algunos autores sugirieron que su extinción podía haber sido el resultado de la caza excesiva por parte de los humanos precolombinos, sin embargo se desconoce si esta especie fue contemporánea de las poblaciones humanas. Los descubrimientos más recientes datan de 400.000 a 500.000 años atrás. Todavía no se recuperó ningún hueso en un sitio arqueológico precolombino. A pesar de ser descrita como una jutía gigante, recientemente ha sido renombrada como un miembro de la familia de las chinchillas. Actualmente se considera que Ambly Risa es un pariente cercano de Elasmodontomis, un roedor más pequeño pero similar que se encuentra en los depósitos cuaternarios de Puerto Rico, y también estaría relacionada con Dinomis. El trabajo de paleontología comenzó en el área noroccidental del Caribe a mediados del siglo XIX, cuando la minería de los fosfatos floreció en la región. Posteriormente en 1868 se enviaron desde las islas muestras de fósiles y sedimentos a la Academia de Ciencias de Filadelfia para estimar el valor científico potencial de estos especímenes. Luego estos fósiles fueron entregados al famoso paleontólogo Edward Kup, quien se desempeñaba como secretario de la Academia en ese momento. Se dice que Kup se interesó especialmente en ellos y en su tamaño notablemente grande. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias por ver el video.